Buenos días Domingo 1 de septiembre de 2024 Inauguramos mes, inauguramos semana 22 del tiempo ordinario del ciclo B y reflexionamos del Evangelio de San Marco capítulo 7 versículos 1 al 8 y 14 al 15 y 21 al 23 En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos así como algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras es decir, no lavadas es que los fariseos y los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo aferrados a la tradición de los antiguos y al volver de las plazas no comen sino se bañan y bueno sigo y hay muchas otras cosas que observan por tradición como la purificación de las copas, jarros y bandejas por ello los fariseos y los escribas le preguntan ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados sino que comen con manos impuras? Él les dijo Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas según este escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres dejando el precepto de Dios os aferráis a la tradición de los hombres llamó otra vez a la gente y les dijo oídme todos y entender nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarme sino lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas comunicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude libertinaje, envidia, impuria, insonencia e insensatez todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre Palabra del Señor muchas veces nos quedamos pegados a las tradiciones sin entender cuál es el sentido de esas tradiciones no es que las tradiciones sean equivocadas no las tradiciones responden en su momento a situaciones concretas de vida en ese sentido la iglesia siempre tiene que estar discerniendo cómo hacer llegar la verdad a todos los hombres en cada generación según lo que se esté viviendo en cada generación no es que haya que cambiar la enseñanza del Evangelio que es lo que hoy todos estos movimientos LTGB y todos estos grupos multinacionales que están dominando el mundo que son anticristianos quieren hacer quieren cambiar la doctrina no se trata de cambiar se trata de adecuar el mensaje, la buena noticia a las personas según su época para que entiendan cuál es la verdad el problema de los fariseos es que por ejemplo esto de lavarse las manos es voy a poner un ejemplo actual este bichito que anduvo por ahí era lógico que por las dudas fuese verdad o no nos lavásemos muy bien las manos cuando salíamos y que usáramos el tapabocas pero una vez pasada la emergencia ya no es necesario ni el alcohol gel ni ninguna de esas cosas de esa misma manera estas tradiciones de lavarse las manos hasta el codo antes de comer era porque siendo nómadas cuidando animales tenían a veces que agarrar a las ovejas que ya sabemos que las lanas de las ovejas no son las más puras ni las más limpias están siempre sucias incluso con sus propios excrementos en fin entonces como un campesino que está cuidando marranos por supuesto al llegar a su casa antes de almorzar tiene que lavarse las manos sacarse los zapatos que estuvo usando en fin pero una vez que dejas de hacer eso ya no vale entonces todas estas medidas que de alguna manera eran medidas profilácticas para el pueblo de Israel ellos le dieron una connotación religiosa por ejemplo la circuncisión que era necesaria para evitar infecciones y evitar también enfermedades de transmisión sexual tenían que circuncidar a los niños ellos lo tomaron como pertenencia al pueblo de Dios de acuerdo ok por lo tanto los judíos se siguen circuncidando pero el mismo San Pablo a los griegos por ejemplo que los griegos ya llevaban siglos de vivir civilizadamente con unos baños estupendos el San Pablo es el primero que dice ustedes no necesitan circuncidarse circunciden vuestro corazón dejen vuestras contumbres paganas el problema de los fariseos es que estaban metidos en la ley y por eso se escandalizaban que los discípulos del Señor comieran las espigas sin lavarse ante las manos hasta el codo o que comieran sin lavarse las manos hasta el codo pero la verdad es que cuando uno vive ya en un lugar donde se vive civilizadamente no necesitas hacer muchas cosas personalmente lo que hago siempre es lavarme las manos antes de ir a comer porque la contaminación del aire las cosas que he tomado en fin por una cosa de higiene pero si no lo hago tampoco me voy a morir entonces hay que saber distinguir también en nuestra fe las cosas que si hay que hacer y las cosas que son superfluas que si no las hacen no pasa nada un ejemplo algo que si es fundamental es que tú recibas el cuerpo de Cristo habiéndote confesado no lo recibas en pecado porque la gracia del Señor no va a actuar mientras tú no estés reconciliado con el Señor que te haya perdonado los pecados y que hayas reparado la falta es decir si tenías un juicio contra alguien anda y pide de perdón recién entonces podrás comulgar ah que eso es muy drástico es que esas son las cosas que hay que tener en cuenta tomando el sentido profundo de cada cosa ahora por supuesto si hay una persona que no tiene conciencia de eso va a comulgar igual y el Señor es tan bueno que quizás hasta incluso le dé las gracias que pide pero tú si eres adulto en la fe y si eres consciente de tu fe tú no lo hagas el que tenga oídos para oír que oiga y si eres